Y ahora, Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo. Y ahora, Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo. Y ahora, Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo. Y ahora, Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo. Y ahora, Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo. Y ahora, Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo. Y ahora, Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo. Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo. Tengo una novia, por Los Locos del Ritmo.